El monstruo verde por la final, aficionado verdolaga, este sábado el equipo te necesita en el Yankel Rosenthal para sellar el boleto a la gran final, porque juntos somos más fuertes. Maratón vs Genesis, el partido más importante del torneo antes de pelear por el título en casa. Los boletos ya están a la venta, verdolaga, no te quedes en casa, el equipo te necesita, asiste con tu camiseta y los colores del club, tu presencia y tu apoyo serán muy importantes. Maratón vs Genesis, este sábado 3.30 de la tarde, te invitan la junta directiva del Maratón y Deportes Televisentro, la casa de la liga 5 estrellas.